La visita del Papa Francisco a México en la pantalla del Canal de Morelos. Te invitamos a seguir la presencia del Jefe del Estado en nuestro país en sus diferentes actividades en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Ciudad Juárez. Programa especial, El Papa Francisco en México, del viernes 12 al miércoles 17 de febrero, de 21 a 21 a 30 horas. Canal 49, El Canal de Morelos.